Novena a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Reina y Patrona de Colombia Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercedan por mí. Oración Inicial Reina y Madre del Rosario de Chiquinquirá, bella flor de nuestra tierra, renovada en destellos de luz y de hermosura, luces radiante en tu imagen soberana, los colores del patrio pabellón. Eres tú nuestra gloria y el orgullo de nuestra raza, Madre de Dios y Madre nuestra. En rústico lienzo tu rostro se ilumina y renuevas tu imagen en celestial fulgor, dando a tus hijos la graciosa prenda de la luz inmortal de tu Hijo Salvador. Ciñe tus sienes la real diadema que corona tu hermosura y tu maternal bondad, símbolo fiel de nuestro entrañable afecto y de tus hijos el filial amor. A ti te cantan celestiales voces que te aclaman por reina de la paz y el pueblo entero jubiloso te presenta el don de su fervor. En los difíciles tiempos de dolor y angustia, tú que eres Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, extiendes tu cetro soberano y cubres gloriosa con tu egregio manto a todos los que sufren la tribulación. Hermosas flores mezcladas con tierra colombiana dieron a tu precioso lienzo celestial color. Señor, brote la tierra a perfumadas flores que rindan culto a tu sagrada imagen. Madre llena de gracia y de virtud, tu divina presencia renovada, reina y madre, bendiga a nuestra amada tierra y renueve a tus hijos en la luz de la verdad. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, inagotable fuente de gracia y de ternura. Recibe complacida, Madre y Señora, la humilde romería de nuestro inquieto corazón que llega peregrino a tu santuario, casa del consuelo y la alegría, donde tú, oh Madre clemente y pía, escuchas nuestros clamores. Amén. Gozos Pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría, oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Reina y Madre de Colombia, de oro patrio coronada, es tu imagen renovada de tu pueblo regocijo. Renueva, Madre, a tus hijos, y escucha nuestros clamores por la paz y la alegría. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Si en tu imagen de Chiquinquirá encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa, si en todo tiempo graciosa nos dispensas tus favores con franca soberanía, oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Peregrino de esperanza a tu santuario mariano en fraterna procesión, implora con devoción de tu bondad los favores en humilde romería. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Fénix de amor renovada para remediar al hombre, ostentas este renombre en tu imagen sagrada. Con tal timbre coronada se aumentan mal los ardores de nuestro amor cada día. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Como aquella nubecilla que Elías vio sobre el Carmelo, Así por nuestros consuelos, obras esta maravilla. De una oscura y magencilla salieron magnos primores que son asombro del día. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Qué copiosa y qué incesante es la lluvia soberana de milagros, con que ufana nos bendices, amante. No se da ningún instante sin que derrames favores con general bizarría. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Todo el que imploró confiado con sincera devoción de tu amparo y protección salió siempre consolado. Infinitos han mudado en delicia sus dolores porque buscaron tu guía. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. No hay enfermedad penosa, no hay trabajo ni desgracia. Que tú con tanta eficacia no remedies generosa. Si es que con fe fervorosa el que busca tus amores de los vicios se desvía. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Pues de modo portentoso en sus congojas mayores, tú les diste la alegría. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Pueblo de Chiquinquirá, tierra mil veces dichosa. Qué riqueza tan preciosa, Dios en su campo nos da. Oh que celestial maná de tan divinos sabores, vierte en su imagen María. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría. Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores. Día tercero. Con María nos nace la salvación. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Signo celebrativo. San Antonio de Padua. San Antonio, quien nos presenta en sus manos la palabra hecha carne, revelada en el libro de los evangelios. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. San Antonio es modelo de santidad y símbolo de la llamada a la santidad del pueblo de Dios. En este cuadro se encuentra la figura de San Antonio, en el lugar principal, por ser el santo de devoción del encomendero Antonio de Santana, quien había mandado pintar el cuadro entre 1560 y 1562. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Padre celestial, que en tu amorosa solicitud has querido favorecer a nuestra patria Colombia, dándonos en Chiquinquirá un signo de tu presencia, por la intercesión maternal de nuestra Reina y Patrona, cuyo patrocinio hoy celebramos. Concédenos crecer en la fe y lograr nuestro desarrollo por caminos de amor, de justicia y de paz. Amén. Pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría. Oh María, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.